Santos, genio y figura, por Álvaro Ramírez González, para IFM Noticias. Con amigos como Juan Manuel Santos, ¿para qué enemigos? Hoy, el presidente Petro es más amigo de su eterno y feroz contradictor, Álvaro Uribe, que de su perverso y calculador aliado, Juan Manuel Santos. Cualquiera se hubiera imaginado que Santos sería un socio leal y comprometido con Petro, por quien votó y ayudó a elegir. Esa conducta le hubiera producido muchos réditos, como a todos quienes son leales con un régimen. Pero Santos de lealtad y compromiso, poco en poco, acaba de dejar plantado el presidente Petro a Juan Manuel Santos en Cartagena. La Casa de Nariño explica que Petro no pudo llegar por encontrarse con su ministro de defensa, Iván Velásquez, evaluando la crisis con el ELN, después que masacró a nueve militares en el Catatumbo. Además, justifica también el hecho de la Casa de Nariño porque Petro ordenó poner su avión presidencial a transportar pasajeros de Ultra, la aerolínea que introspectivamente quebró y cerró sus operaciones. Todo esto puede ser verdad, pero la razón de fondo es que Petro ya no quiere a Santos a su lado, sencillamente porque no le cree. Resulta que Santos, con una indiscutible y bien ganada fama de tramposo y marrullero, le está haciendo trampas al presidente Petro, poniéndole en contra al partido de las FARC, que firmó con el propio Santos el Acuerdo de La Habana. Pobre Petro, con amigos como Santos, ¿para qué enemigos? El propio Timochenko, ex jefe de las FARC, expresó públicamente que se sentía mucho más seguro en el gobierno de Iván Duque que hoy con el gobierno de su aliado Petro. En cambio, el presidente Petro ha acudido siempre muy puntual a sus encuentros con Álvaro Uribe, que no han sido pocos, jamás le ha fallado a ninguno. Uribe, que es un hombre recio, pero de palabra, se puso desde el primer día del gobierno Petro en la oposición, pero expresó con total calidad que sería una oposición respetuosa y constructiva. Y así ha sido la línea de comportamiento del Centro Democrático y el expresidente Uribe hasta hoy. Gente que juega limpio, gente que aún en oposiciones transparentes en su proceder frente al gobierno. Petro le cree y respeta mucho a Uribe. A Santos lo conoce y ya se enteró que es el que está envenenando a las FARC contra el gobierno. Y sabe desde siempre que Santos es el mismo amarrullero y tramposo. Por eso ya le molesta su presencia, sabe que Santos siempre tiene un doble juego, un doble discurso. Lo lleva con la doble, como dicen los jóvenes hoy. Mi mamá decía que primero se cae un mentiroso que un cojo. Patro Santos en una visita a Pereira nos contaba que la abuela decía que de todos los nietos el más malo era Juan Manuel. Y sin duda la vieja acertó. Santos, genio y figura hasta la sepultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!